La modelo chilena Daniela Chávez es toda una celebridad en redes sociales pues además de presumir su figura de infarto, es muy reconocida por dejar sugerentes y hasta impúdicos detalles en sus fotografías, los cuales dejan a sus fans con ganas de más e imaginando cosas imposibles. Resulta que esta mañana Daniela amaneció con ánimos de provocar todo un caos en las redes pues compartió una candente instantánea en la que no apareció con sus elogiados viquinazos pero logró calentar a sus más de 10 millones de seguidores, muy tapadita. Daniela Chávez no necesita quitarse todo para encender a los caballeros que gustan de su figura, pues solo bastó con una blusa pegada sin sostén y tener un poco de frío para que sus fans se quedaran helados y estupefactos ante un par de detalles. La fotografía estuvo acompañada con el mensaje, siempre en el avión el aire muy frío y una ola de comentarios llegó pronto a inundar la publicación, y los más destacados por su creatividad fueron, ¿de qué color? Son tus pezones, sí, casi me picas los ojos, y, hola tú te ves muy veiga con una cara muy linda y unos boobie tan adorable en este pic tuyo hoy. Feliz viernes Daniela mami, sí. Aquí la foto, en unas cuantas horas la fotografía obtuvo más de 226 mil, me gusta, con lo cual está más que comprobado que Daniela Chávez tiene toda una legión de seguidores a quienes no les bastan sus participaciones en la famosa revista Playboy, sino que quieren saber y ver todos y cada uno de sus movimientos. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.